Conmigo, adoro a Dios, exalto a Dios, eres el dueño de mi vida, y amén en las alturas, Jesús, Padre Gorda, a su Rey. El ejército evangélico de Chile, triunfará, triunfará, el ejército evangélico de Chile, triunfará, triunfará, y con las fuentes de los dos impotentes, debemos ser valientes, debemos de triunfar, y con las fuentes de los dos impotentes, debemos ser valientes, debemos de triunfar, el ejército evangélico de Chile, triunfará, triunfará, el ejército evangélico de Chile, triunfará, triunfará, y con las fuentes de los dos impotentes, debemos ser valientes, debemos de triunfar. Y con las fuentes de los dos impotentes, debemos ser valientes, debemos de triunfar. Dios está aquí, construyendo un lugar, para sus llamar, cuando ya la danza, tan solo para atrever. Dios está aquí, su amor contiene en ti, porque a la danza, su gloria me siente, llena de este lugar, y canta Dios está aquí. Morida 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 El fuego de Dios, mis hermanos vamos a pedir, el fuego de Dios, yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está quemando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego del cielo queremos, el fuego de Dios, hermanos vamos a pedir, el fuego de Dios. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego a milfonos! ¡Gracias!